Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección del entretenimiento. John Bolívar fue el encargado de dirigir La Cuadra. El director y actor colombiano reveló que ha sido todo un honor hacer parte de esta nueva megaproducción de Teleantioquia TV en grande. Bueno, y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Querían ustedes si escriben, producen, publican una canción que a Shakira le guste tanto, tanto, que ella misma diga que no se la puede sacar de la cabeza? Cualquiera se emociona, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que le ocurrió a Camilo con uno de sus sencillos. Así concluimos por ahora nuestra sección del entretenimiento. Para todos ustedes una feliz tarde, linda Luis Horacio. Gracias por la información. Feliz tarde a ustedes también. Danielita, gracias. Feliz tarde.